Buen día a todos, gracias por la invitación a todo el equipo organizador. La verdad que es un enorme placer estar participando de esta vigésima edición del Congreso Internacional de Agricultura de Precisión, aquí en Intamanfredi, a donde siempre es un placer regresar y uno tiene grandes amigos. Y me toca hablar a mí de temas que por supuesto se vinieron comentando a lo largo ya de las charlas previas, pero donde particularmente quiero enfocarme en lo que es todo este proceso de digitalización que estamos viviendo, que por supuesto nos abarca a todos, y los más jóvenes por ahí nacieron en esto, pero muchos de los que somos, ya estamos en los 40, los que estamos en los 50 en realidad, es un proceso que nos moviliza porque además es demasiado dinámico y creo que nos lleva a hacernos muchas preguntas en esto. Y a partir de eso, cuando me propusieron hablar sobre este tema, me empecé a preguntar cómo estaban viendo aquellos que pensaron inicialmente, como decía Fernando, en los 90, en los 2000, este Congreso y la organización de este Congreso y el inicio del trabajo en la agricultura de precisión. Y fíjense lo que era el mundo cuando comienza este Congreso Internacional, lo que era el mundo digital en ese momento. En realidad Internet comenzaba, hacía unos pocos años que había aparecido la primera página web. Recién teníamos mil millones de usuarios y para los que somos bastante más grandes ya, nos conectábamos a través de un teléfono, de dial-up y demás, no teníamos fibra óptica, todas estas cuestiones de las cuales hablamos hoy. Y fíjense a dónde llegamos hoy y dónde nos encuentra el 2024 en este Congreso con casi el 80% de la población mundial conectada en el mundo a Internet. Y fíjense entonces lo que era el mundo en aquel momento cuando comenzaba el Congreso. El mundo era un mundo bastante, si bien, por supuesto, habíamos tenido guerras, habíamos tenido procesos de crecimiento mundial importantes y demás, pero el mundo venía desarrollándose dentro de un sistema bastante tradicional. Nosotros, en realidad, la economía de las grandes empresas mundiales eran las empresas mecánicas, las empresas automotrices, los combustibles y la energía marcaban, de alguna manera, la economía del mundo. Estas son las 10 empresas más valiosas en los 80 y los 90. Pero fíjense ya, en el 2010, cuando empieza a tomar forma todo lo que decía Fernando, hablando también de la investigación en economía, en agricultura de precisión y demás, las empresas que comienzan a aparecer. Aparece Bill Gates, aparece Apple, aparece Google, en el escenario de las grandes empresas. Y fíjense lo que es hoy el mundo actual, las 10 empresas más grandes del mundo. Ahí tienen unas, aquí tienen otras. Siete de esas 10 empresas son empresas digitales. Y el 91% del valor de las grandes empresas del mundo pertenece a empresas absolutamente digitales. Que ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero, ¿por qué aparte de esta velocidad? Porque esto pasó en 15 años, 20 años. Nuestra misma cabeza no alcanza a procesar todavía todo esto que sucedió. Y fíjense inclusive la velocidad cuando comparamos mercados. ¿Cuánto tardaron los mercados para llegar a 60 millones de consumidores? Las aerolíneas tardaron más de 60 años, la televisión 20. Pero Internet ya tardó 7 años, Facebook tardó 4 y WeChat tardó un año en lograr 60 millones de usuarios. ¿Y esto nos parece extraño? Bueno, muchos de ustedes deben haber pasado y en este rato deben haber intercambiado mensajes por el teléfono seguramente y demás. En estos cinco minutos que yo puedo haber hablado ahora, se intercambiaron en el mundo casi mil millones de mails. Se cargaron y se enviaron casi tres millones de tweets. Se hicieron 30 millones de búsquedas en Google. Y se miraron 28,5 millones de videos en YouTube. Digo, para tomar dimensión de cómo nos ha atravesado el proceso de digitalización que tanto impacto tiene en el sector y de lo cual ya se ha venido hablando en las charlas previas en la aplicación directamente en el sector. Pero que nos abre por eso grandes desafíos. Porque finalmente todas estas empresas, todas estas empresas, son empresas que manejan datos y el dato es el eje de la agricultura de precisión. Y precisamente creo que es importante tener en cuenta que quizás en el sector agropecuario la agricultura de precisión fue la primera muestra de cómo se veía y se anticipaba todo este proceso que estamos teniendo. Y esto me parece que es importante y como dice, por eso se los pongo, un especialista en esto, Yuval Harari, un israelí que dice, el dataísmo, el dato, es la religión del nuevo orden mundial. La capacidad de captar datos y la capacidad de procesar y transformarlos en información que precisamente es el centro de la agricultura de precisión, creo que es algo fundamental y por supuesto que esto va muy adelante de muchos otros espacios o de los subsectores productivos de nuestro sector agropecuario. Y fíjense si no, lo que significa en el mundo la capacidad de almacenamiento de datos, cómo se ha ido transformando de analógica a digital a través del tiempo. Y fíjense lo que es la expectativa de creación de datos hacia futuro. Con lo cual, todo esto nos genera el desafío de transformarnos en profesionales, en empresarios, capaces de poder captar, administrar y transformar en información valiosa para la toma de decisiones que era lo que también se referían mis precedentes en esta charla y creo que eso es lo fundamental. Y si quieren mirar un dato solamente del impacto, de cómo impacta esto de la empresa agropecuaria, este es un estudio que me gusta mostrar porque es un caso de una finca de 22 hectáreas en Italia. Pero fíjense, a medida que fueron incorporando desde el 2000 al 2020 distintas tecnologías, como se iba mostrando aquí también, la capacidad de acumular datos se duplicó cada 16 meses. Con lo cual, imaginen el cúmulo que tenemos y el desafío de poder entender y procesar todo eso para una toma cada vez más eficiente de decisiones. Y si queremos ver cómo inclusive nos está impactando, nos impacta por dónde? A través del Internet de las Cosas, la interconexión de dispositivos. Hoy el mundo tiene entre 9 y 10 mil millones de dispositivos interconectados. Ya, y lo veíamos aquí cuando Fernando exponía hace un rato en el sector agropecuario. Se estima que ya para 2030 habrá 30 mil millones de dispositivos interconectados. Por otra parte, el blockchain como gran tecnología disruptiva en todo esto. Y por supuesto la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa como un gran actor hoy por hoy para interactuar con nosotros. Que la verdad que hace unos años todavía nos parecía que estábamos todos lejos de la inteligencia artificial. Hablamos del machine learning, del aprendizaje automático. Pero a medida que nos fuimos adentrando en la inteligencia artificial generativa, hoy buena parte de nosotros debemos tener contactos con ChatGPT y demás para hacer consultas, para investigar y para tomar decisiones a lo largo del tiempo. Y el impacto de esto en el sector agropecuario, fíjense cómo está pegando la digitalización en el sector. Solamente les traje algunos números porque luego va a haber especialistas hablando de forma puntual de muchos de estos. Pero la instalación de dispositivos inalámbricos en la producción agrícola en el mundo, cómo está creciendo por un lado, los sistemas de sensores en el campo, digamos, por el otro cómo se va duplicando. El mercado de drones y hace un rato estaba conversando con la gente que ya los tiene expuestos aquí y el trabajo que está haciendo el INTA, aquí la veo a la coordinadora del programa nacional, ACTEC, que es una gran impulsora del tema del desarrollo y la utilización de drones en el sector agropecuario. El crecimiento esperado, pero además, una cuestión que quería compartir con ustedes, fíjense esta estimación en el lugar que ocupa la agricultura hoy en el uso de drones, en el séptimo lugar en el mundo, pero con una expectativa que en los próximos años la agricultura ya sea el segundo mayor usuario de drones, lo cual abre una gran expectativa en el mercado respecto de esto. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con software de la empresa agropecuaria, con crecimientos ya más que duplicados en pocos años, de la misma manera que la adopción de sistemas de gestión agropecuaria, digamos que ya están creciendo, han venido creciendo a ritmos del 8% en el mundo. Para entender un poquito por dónde está atravesando todo este proceso la empresa agropecuaria y las perspectivas que estamos viendo hacia adelante. Y en todo esto, y en todo este sistema de innovación y demás, creo que tenemos dos patas importantes. Una es la que tiene que ver con la empresa, con las decisiones que se toman en la empresa, con cómo nos impacta, cómo impacta la digitalización en la eficiencia y en la mayor sostenibilidad del negocio agropecuario, por un lado, adentro de la empresa. Pero tenemos otro, que es el de la innovación, el de la innovación y el desarrollo de un mercado innovador que en Argentina ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, pero les quería mostrar algunos datos para tener en cuenta cómo ha ido ingresado la inversión en el sector agro, especialmente lo que tiene que ver con todas las startups y el Actec y demás en el mercado. Fíjense, esta es la inversión y el aumento que fue teniendo la inversión de Venture Capital, esto es más de un millón de dólares en términos generales, en América Latina y el Caribe, y cómo fue creciendo inclusive en Argentina hasta el 2020. Ahora vamos a mirar datos más actualizados, pero les quería mostrar más o menos cómo ha ido. Les quiero solamente una cosa decirles, fíjense, esos 4 mil millones de dólares de América Latina y el Caribe, que nos pueden parecer mucho, yo les voy a contar algo solamente que lo charlaba el otro día con un especialista israelí. Israel en pleno proceso de guerra, como el que está viviendo y demás, en 6 meses consiguió inversiones para su sistema de startups de más de 2 mil millones de dólares. Digo, para tener en cuenta la dinámica que tienen estos procesos de inversión y todo el desafío que nos genera el promoverlos y el poder generar nuevas empresas en esto. Y por un lado, en 2021 el capital semilla las inversiones de menos de un millón de dólares que en Argentina, este es el mercado argentino, posicionaron en cuarto lugar ya al Actec con el 12% de la inversión, pero que por otro lado lo posicionaron en primer lugar en lo que tiene que ver con Venture Capital. Estamos hablando del 2021. Aquí tengamos en cuenta algo que no es menor y que ahora se los quiero reflejar en otra gráfica. Es, hasta el 2021, el dinero en el mundo era barato. Parecía que el mundo había derrotado la inflación, que no teníamos tasas de interés demasiado elevadas y demás. El mundo cambió en esos años. El mundo cambió y eso también se vio reflejado aquí. Hoy, invertir en el sector, la inversión que viene de más, busca cada vez ser más eficiente. Y realmente, y esto mucho para los jóvenes que estén pensando en armar proyectos, en invertir y demás, busquen la máxima eficiencia, porque los fondos están buscando rentas en serio. Ya no es dinero barato. El mundo ya no tiene dinero barato. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero sí que creo que nos abre a la Argentina y a toda América Latina una expectativa importante para el desarrollo de un mercado innovador eficiente. Y en esto, y para ir cerrando, con todo este contexto, como les decía, macro, que luego, punto por punto, a lo largo de todas las exposiciones de estas dos jornadas, vamos a ir viendo cuando veamos los paneles de inteligencia artificial, los de Agro 4.0, de maquinaria inteligente y demás. Quería compartir con ustedes lo que yo creo que son los desafíos y las oportunidades que tenemos en el marco de todo este proceso de transformación que, como les decía, muchas veces nos cuesta inclusive incorporarlo por la velocidad y la exponencialidad que el mismo tiene. Pero creo que tenemos un fuerte compromiso de desarrollo con la innovación, el desarrollo y la investigación. Aquí, y creo que precisamente este vínculo y esto que se ha hablado también precedentemente, este vínculo público-privado que se ha desarrollado desde el INTA y que se viene desarrollando a través de los años y que esperemos que así continúe, creo que es un aliciente para esto. Tenemos la oportunidad de seguir consolidando esto para poder seguir trabajando y logrando cada vez más sostenibilidad y sustentabilidad de los negocios. Por supuesto, la conexión del agro. Estamos empezando a atravesar un proceso. Hasta hace un tiempo quizás decíamos estamos sumamente complicados con la conexión en el sector. Pareciera que cada vez más estamos yendo a un proceso de mayor conectividad. O inclusive con la disponibilidad, ustedes lo saben perfectamente, pero de algunas empresas como Starlink y demás, tenemos la posibilidad por lo menos de transitar una primera etapa de mayor conexión. Después podemos discutir si la velocidad de datos generados por el sector lo permite Starlink o necesitaremos otros sistemas. Pero sí que tenemos la posibilidad de estar un poco más conectados precisamente para el aprovechamiento de todos estos dispositivos que Fernando comentaba previamente. Y por supuesto, la institucionalidad y la regulación. La regulación bien entendida, por supuesto, no la regulación que nos limita. La regulación bien entendida. Y en esto, y en lo digital, estamos teniendo estas últimas semanas, inclusive novedades importantes. Yo les hablaba del blockchain recién. Acaba de salir hace 20 días el decreto 640 reglamentario del decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, donde ya se habilita al sector agropecuario a tokenizar a través de tecnologías blockchain todo el sistema de warrants en la Argentina. Algo que nos parecía totalmente inesperado hace algunos años atrás. Tokenizar warrants. Poder inclusive comercializarlos por separado y desarrollar mercados secundarios. La semana pasada, la Inspección General de Justicia habilitó la posibilidad de que las sociedades comerciales puedan tener como capital bienes digitales. Ya moneda tokenizada, criptomonedas, criptosoja, criptotrigo y todas estas que ustedes deben haber escuchado en el mercado. Estos son avances también de modernización de toda esa regulación que creo que es importante tenerla en cuenta. Y finalmente, el punto central y a que se ha hablado mucho y creo que los dos especialistas que hablaron antes que yo lo mencionaron totalmente, que es el mindset digital. La capacidad de prepararnos y de prepararnos como equipo. Aquí se trabaja y Fernando lo decía sobre el cierre de su exposición. Es necesario el trabajo en equipo para poder atravesar este proceso. Digitalizarnos y digitalizar la empresa y digitalizar los negocios no es salirnos de lo analógico a lo digital. Es un proceso de creación, es un proceso de trabajo en conjunto, es una resistencia al cambio y es una cuestión que nos requiere estrategias comunicacionales sumamente relevantes también en todos nuestros equipos. Esto también es importante tenerlo en cuenta y creo que la capacitación es fundamental, pero creo que estos son los ejes centrales para poder aprovechar de manera estratégica el proceso de digitalización que estamos viviendo y que nos hagan grandes expectativas en el sector y donde la agricultura de precisión, por supuesto, como lo decía desde el inicio, es un actor central y aparte ha sido un anticipado de alguna manera a todos estos procesos, datos e información y esto lograrlo por supuesto construyendo entre todos porque esto es un trabajo en conjunto entre todos los actores de nuestro ecosistema y construyendo con equilibrio particularmente con equilibrio ambiental, con equilibrio institucional, con equilibrio jurídico y económico y por supuesto con equilibrio social. Señores, muchas gracias, no quiero apagullarlos más, pero muchísimas gracias.